... Buenas tardes, ante todo daros las gracias y la bienvenida a Casa Árabe. Comenzamos con, bueno, teniendo en cuenta toda la oferta cultural que hay hoy en Córdoba. Es decir, sobre todo es para felicitar, en este caso, a la ponente por el poder de convocatoria. Comenzamos de nuevo con el ciclo de velando la Córdoba arqueológica, en este caso, bueno, que se lleva a cabo entre Casa Árabe y el grupo de investigación Sísifo del área de arqueología de la UCO de la Universidad de Córdoba. Sin más, quiero dar la palabra a Rafael Blanco, que va a presentar a la ponente. Muchas gracias. Hoy seré más breve que lo que soy habitualmente en estas presentaciones, porque me esfuerzan o porque no quiera, porque, desde luego, por la amistad y el compañerismo que me une con Carmen González, de hace ya bastante años, también perteneciente al grupo de investigación Sísifo, hoy, lamentablemente o afortunadamente, tendré que salir, y me disculpo por ello, rápidamente, porque a las ocho tenemos la entrega de premios de la Fundación Caja Rural a nuestro proyecto de investigación de difusión Arqueología Somos Todos. Ya este año estamos recibiendo los frutos de la semilla que hemos plantado en los últimos meses y es de agradecer y de compartir este premio con ustedes, con el público que tan fielmente nos sigue en todas nuestras actividades, con las instituciones con las que también colaboramos, como es el caso de Casa Árabe, con la que estamos muy agradecidos por su acogimiento en esta sede y por tantas otras ayudas que nos han ofrecido en este tiempo. Y, sin dilatarme más, presentar la charla de hoy, Carmen, como gran especialista en el mundo de las mezquitas, sobre todo del mundo de las mezquitas de Córdoba, de la que fue su tesina doctoral, perdón, su trabajo fin de máster, titulada también sobre las mezquitas de barrio, mezquitas secundarias, y ha habido algunos dimes y diretes, pero al fin y al cabo son esas mezquitas menores, esas mezquitas pequeñas, que más allá de esa gran aljama cordobesa, también existe y también podemos verla, también hemos podido estudiarla arqueológicamente, y de la que Carmen es posiblemente hoy la que mejor puede hablarnos de ella. Tanto es así que recientemente ha publicado una monografía sobre este tema, y hoy día hablar de mezquitas y hablar de Carmen González es casi lo mismo, y es una palabra que ha ido ya casi asociada, no solo a nivel de Córdoba, sino también fuera de este territorio. Y, sin más dilación, pues dejo a la ponente su charla, que seguramente le entretendrá durante este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. No sé si se oye. Bueno, en primer lugar, quisiéramos dar mi gratitud a los organizadores del ciclo y a Casa Árabe por haberme invitado a participar en él. Y yo espero, bueno, con esta charla pretendo arrojar un poco de luz en este camino que ya iniciamos hace algunos meses para conocer la Córdoba Islámica desde el punto de vista de sus restos materiales. Y esto es así porque la Córdoba Islámica ha suscitado desde siempre un gran interés, sobre todo en su etapa califalio-meya, porque durante esta etapa Córdoba se convirtió en la capital de Al-Ándalus, que, como todos saben, fue el reino más extenso de la península ibérica en aquel entonces, y además un foco cultural sin parangón. En estos años Córdoba se convirtió en una gran metrópoli en Occidente, con una topografía amplísima, dotada de gran cantidad de elementos urbanos que eran típicamente islámicos. Y así todos conocemos ese famoso cinturón de arrabales del que hablan las fuentes, estos arrabales que estuvieron dotados de mezquitas, de baños, de almunias y de gran cantidad de edificios que eran típicamente islámicos y a la par típicamente andalusíes. Todos estos elementos islámicos realmente, y de forma muy sorprendente, no han gozado de estudios arqueológicos hasta hace muy pocos años. Y todo esto es susceptible de un profundo análisis, pero, lamentablemente, nuestra charla no tiene ese objetivo. Y, en relación con el tema que nos ocupa, que son las mezquitas de barrio, las mezquitas secundarias de la ciudad de Córdoba, basta decir que han sido una de las grandes olvidadas de la historiografía reciente. La causa, por parte de la investigación de este olvido o de esta omisión, es doble. Por un lado, por la existencia de la gran mezquita, la mezquita aljama, que todos conocemos, que, bueno, por sus características arquitectónicas y por la significación que tuvo, tanto en la historia de la arquitectura y del arte andalusí, como por la importancia y el peso específico que tuvo en la historia de la ciudad de Córdoba, pues ha equilizado siempre los estudios sobre otros elementos que quizás han sido monumentalmente menos llamativos. Esto, por un lado. Y, por otro lado, el hecho de que realmente, desde un punto de vista material, no hemos conocido a las mezquitas secundarias hasta hace bien poco, pues ha provocado que hayan pasado prácticamente inadvertidas en lo que a la investigación se refiere. Este desconocimiento real de la mezquita, desde un punto de vista material, no ha sido óbice para que no se haya hablado sobre ella con mayor o menos rigor. Mucho se ha escrito sobre las mezquitas de Córdoba y la gran mayoría se ha basado en los datos que nos transmiten las fuentes escritas. Las fuentes escritas, las fuentes documentales árabes, escritas en los tiempos del dominio islámico, son de obligada consulta cuando hacemos trabajo sobre Córdoba, sobre la Córdoba islámica. Estas fuentes nos legan grandes descripciones sobre cómo fue Córdoba, cómo fue su mezquita aljama, cómo y cuándo se construyó, pero, sin embargo, en lo que a mezquitas secundarias se refiere fueron muy parcas en palabras. Tenemos varios ejemplos a este respecto, son muchos, pero aquí esta tarde simplemente les traigo tres que ilustran muy bien esto de lo que estoy hablando. Los dos primeros pertenecen a dos autores cuya fiabilidad nosotros consideramos más alta. Por un lado, Im Hassan, que fue el famoso poeta que desarrolló su obra entre finales del siglo X y principios del siglo XI. Y el segundo, Im Hayan, que fue funcionario de la Administración Amirí por las mismas fechas. Estos dos autores vivieron en la Córdoba que describen y, por tanto, vieron los edificios a los que se están refiriendo. Sin embargo, cuando hablan de las mezquitas de barrio, de las mezquitas secundarias, como ven en la pantalla, son excesivamente ambiguos, excesivamente vagos. La localización que ofrecen sobre las mezquitas en general, en este caso son solamente dos ejemplos, es muy difusa. Las mezquitas se nombran porque algún miembro de la comunidad islámica destacado reza en ellas, o porque alguien famoso vive en sus alrededores, o porque en su aledaño ocurre algún acontecimiento importante, pero nunca se citan per se. Las fuentes en ningún caso hablan de ellas específicamente. Lo mismo ocurre con las fechas. Las fuentes árabes no nos dicen cuándo se fundan las mezquitas ni cuándo dejan de utilizarse. Y, a este respecto, debemos prestar atención al segundo fragmento que les muestro, que nos habla de una mezquita fundada por Marían, mujer de al-Nasir, que no fue otro que a derramar tercero. El hecho de que se mencione quién funda una mezquita nos puede dar aproximadamente una pista de en qué fecha se fundó, más o menos, pero no nos deja ningún tipo de datos acerca de cuál fue la vida útil del edificio. Es decir, hasta qué año sigue utilizándose. Por tanto, estas fuentes no nos dan toda la información que nos gustaría. También tenemos que tener en cuenta que, de todas las fuentes islámicas que han llegado hasta nosotros, no todas tienen el mismo valor. Algunas son más fiables que otras y otras han ido acumulando errores de transcripción, de traducción, incluso la disponibilidad no es tan alta como la que a nosotros nos gustaría. Y, a ese respecto, tenemos que hablar del último fragmento que les traigo, que está extraído de una obra que se llama Dirk Vilad al Andaluz. Esta es una obra anónima que recoge fragmentos de diferente valor, de diferente procedencia de otras fuentes que actualmente se han perdido. Y, concretamente, con respecto a las mezquitas de barrio de la ciudad de Córdoba, nos dice que, en un momento determinado, se hace un censo en la ciudad y se llegan a contabilizar incluso aproximadamente 14.000 mezquitas. De estas 14.000 mezquitas que menciona este fragmento, dice que había tan solo 800 en el arrabal de Sacunda, el recién desaparecido convenio entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad de Córdoba ha tenido oportunidad de documentar, geológicamente, los restos de este arrabal, que se encuentran en la zona meridional del río, en lo que actualmente es el Parque de Miraflores. Y, bueno, se ha podido hacer un análisis bastante sistemático de todos sus espacios. Se han podido diferenciar una serie de manzanas que tuvieron ocupación doméstica con una serie de calles que distribuían estas manzanas y en todos esos espacios no se ha documentado absolutamente ninguna mezquita. Es más, yo creo que en el espacio en el que estuvo este arrabal no caben 800 edificios de las características que debería tener una mezquita. ¿Qué quiero decir con esto? Que, para conocer estas mezquitas de las que tanto se ha hablado, es obligado recurrir a la evidencia material. Es cierto que algunas de ellas ya fueron identificadas gracias a la agudeza de algunos autores, como Rafael Castejón, o Levi Provençal, o Manuel Ocaña, o incluso Feli Hernández. Pero el gran conocimiento de estas mezquitas desde un punto de vista arqueológico y material no va a venir hasta la eclosión urbanística que ha sufrido nuestra ciudad en las últimas décadas y que creo que todos recordamos. Esta eclosión de actividades inmobiliarias y constructivas llevó aparejada multitud de intervenciones arqueológicas por toda la ciudad, en el seno de las cuales se han podido documentar grandes extensiones de arrabal. La mancha naranja que ven en la pantalla son arrabales islámicos que se han excavado en la ciudad de Córdoba. Estos arrabales arqueológicamente son una muestra de extraordinaria cantidad y calidad que nos ha permitido la localización de algunas de estas mezquitas, que son de las que vamos a hablar esta tarde. Gracias a estas primeras identificaciones hemos podido comprobar cómo eran las mezquitas de Córdoba. Vamos a presentar los restos de las más significativas. Sin embargo, lamento comunicarles que no vamos a ver en este caso ni restos de gran monumentalidad ni de gran belleza arquitectónica como lo que nos tiene acostumbrado la mezquita Alhama. Esto se debe principalmente a que la gran mayoría de estas mezquitas se han encontrado muy arrasadas y no necesariamente por actividades contemporáneas, sino por las propias actividades de espolio y saqueo que trajo consigo la firna o guerra civil que hizo caer el califato de Córdoba. No obstante, el estado de conservación hoy, en la charla que presentamos hoy, es lo de menos, porque haberla localizado nos permite insertarla en un discurso urbanístico mucho mayor y estudiarla en relación con ese contexto urbano. Es decir, gracias a saber más o menos cómo irán y dónde están, nosotros podemos saber qué papel jugaron en el proceso de desarrollo y transformación de la ciudad y, sobre todo, qué significaron en la vida cotidiana de los habitantes de Madinas Cúrtuba. Vamos a comenzar nuestro recorrido en época emiral, pues es en esta época cuando comienza la actividad constructiva modesta, al principio, ligada a ese proceso de ocupación inicial y adecuación del territorio a los nuevos ocupantes, al mundo islámico. Como bien dijo Juan Murillo, y cito textualmente, las actuaciones de los emires y su círculo social más próximo, en esta línea tratarán de conseguir una incipiente ordenación urbanística capaz de responder tanto al crecimiento demográfico como a las necesidades de infraestructuras comunitarias que hicieran posible la forma de vida genuinamente musulmana. La ciudad se va a dotar ahora de una serie de edificios que no existían antes porque la población no lo necesitaba y comienzan ahora las obras de construcción de la mezquita del jama, las obras de adecuación del alcázar, la reparación del llamado puente romano, etcétera. De esta Córdoba emiral, que arqueológicamente se conoce algo peor, que es la Córdoba califal, pero, bueno, se comienza a conocer y mucho mejor que hace algunos años, sin duda su sector más famoso ha sido siempre el arrabal de Sacunda, al que hacíamos mención antes. Este arrabal, que, como saben, se ubicó en la orilla meridional del río, aproximadamente, que fue mandado a construir a mediados del siglo VIII. Se trata del arrabal más antiguo con el que contó la ciudad y que fue arrasado por Al-Hacán I en el año 818. Pero debemos tener en cuenta que, además de este arrabal famoso y muy conocido, durante este mismo periodo existieron otros barrios fuera del recinto amurallado de la ciudad que nos están hablando ya de un claro proceso de urbanización, tímido al principio, pero sin duda con fuerza. Estos barrios que van a iniciar su andadura ahora en época emiral van a reaprovechar las antiguas vías romanas para configurarse y, por supuesto, van a contar en su trazado con algunas mezquitas de barrio. Una de ellas, con la que empezamos nuestra charla, estuvo situada en lo que es actualmente la Iglesia de Santiago. Se trata de una mezquita que se ubicó muy cerca de una de las puertas de acceso a la ciudad y justo en uno de esos caminos que se reaprovecharon de época romana. Y, con respecto a su estudio arqueológico, hay que decir que es harto complicado. En primer lugar, por la accesibilidad de los restos, que los restos del alminar de esta mezquita se pueden ver en la parte posterior de la Iglesia. En segundo lugar, porque lo que queda de esta mezquita, que es fundamentalmente su alminar, por fuera se encuentra totalmente encalado, lo cual no impide ver la fábrica islámica original. Y también porque, en fechas bastante recientes, a esta pieza se la sometió a una restauración que también, de nuevo, impide ver cómo era la fábrica original islámica. No obstante, existe un único estudio hecho sobre esta pieza, monográfico, si queremos, que ni siquiera es arqueológico, es arquitectónico, y lo hizo don Feli Hernández, el cual, a través de los restos que él pudo observar, hizo una observación directa, pues él fecha esta pieza aproximadamente entre finales del siglo XI y principios del siglo X, pero siempre antes de la llegada del califato. Algo más al norte, y también en estos arrabales orientales de la ciudad, se localiza la iglesia de San Lorenzo, que reaprovecha parte de una mezquita que tuvo esta misma ubicación. Esta mezquita, que supongo que sí es un poco más conocida, ya la identificó en los años 60 don Manuel Ocaña a partir de una lápida que conmemora la construcción de un alminar. Lamentablemente, justo la parte donde se dice en qué fecha se construye el alminar, es la parte que está partida, pero eso siempre pasa. Pero esta lápida nos dice que la Sayida Mistá, que fue la madre del príncipe Almugira, manda a construir este alminar. El príncipe Almugira fue hermano de Al-Hacán II, con lo cual, bueno, ahí ya tenemos una fecha aproximada de construcción de este alminar. Esta mezquita, que siempre se ha creído califal, fue objeto de una serie de estudios por parte del profesor Pedro Marfil hace muy pocos años, con motivo de la restauración de la iglesia. Y él ha podido identificar una serie de fases que le llevan a pensar que, aunque esta mezquita sufrió una gran transformación en época califal, su origen es emiral. Vuelvo a llamar la atención sobre el hecho de que esta mezquita se ubica encima de un camino que también tiene origen romano. Estamos justo en la vía Augusta de la ciudad. Es un camino que fue fundamental para la vertebración de los barrios de este entorno, de hecho, a un camino que se sigue utilizando actualmente tal cual. Las calles de San Pablo, el Realejo, todo ese trazado está fosilizando exactamente este mismo camino. Pero también se fundaron mezquitas en el interior de la ciudad. Y en el mismo corazón de la Medina encontramos una pieza que, a nuestro juicio, es excepcional, que se trata del alminar de San Juan, en la misma plaza de San Juan. Está adosado al Colegio de las Esclavas. Es una pieza que tiene un estado de conservación excepcional y que se trata de un alminar exento que tuvo cuatro caras exactamente iguales. Las cuatro caras estuvieron dotadas de una ventana geminada construida con ladrillos, con un pequeño capitel y una columna. A partir de cuyas características, Feli Hernández, otra vez, nos dice o él llega a la conclusión de que esta mezquita fue fundada a finales del siglo IX. No sabemos nada más acerca del resto de la mezquita. O sea, conocemos el alminar, pero no sabemos ni dónde estaba la sala de oraciones, ni el patio, ni hacia dónde aproximadamente pudo haber estado. La única noticia que tenemos al respecto, y ni siquiera es de la mezquita propiamente, viene de Ana María Vicente, la cual en los años 80 nos da un testimonio muy parco y nos dice que muy cerca de esta alminar, se excavaron en los años 80 unos baños, unos baños que nosotros por lo menos no hemos tenido, yo no he tenido oportunidad de ver. Quiero llamar también, aprovechando la concurrencia, me gustaría un poco denunciar la situación en la que se encuentra este monumento, puesto que, pese al estado excepcional de conservación que tiene, que es que es fantástico, se encuentra absolutamente abandonado y cada vez en una situación más lamentable. De hecho, anecdóticamente, les cuento que en el estudio que Feli Hernández hizo sobre él, él nos dice que encima de cada ventana había un friso, que se puede apreciar aquí un poco, aquí también, aquí, había un friso que él describe como un friso de siete arquillos ciegos y esos arquillos habrían contado con unos capiteles que él incluso fue capaz de dibujar. Pues bien, en nuestro análisis visual solamente somos capaces de contar un arquillo y de aquella manera. En cuanto al sector occidental de la ciudad, viene sabido que sufre su mayor transformación en época califal, de la mano de Al-Hakam III, perdón, de Al-Hakam III, pero es ahora cuando empieza a surgir incipientemente su urbanismo. En esta zona de la ciudad, justo enfrente de una de las puertas de acceso a la misma, la llamada Bab Amir, comienza a surgir ahora un pequeño arrabal de características puramente domésticas, dotado de una gran necrópolis. Y justo enfrente de este arrabal y ya atravesando la puerta, don Eduardo Ruiz, al cual queremos agradecer públicamente todas las atenciones que está teniendo con nuestra investigación, él fue capaz de documentar este gran basamento cuadrangular, que lamentablemente no se ha podido documentar más extensión porque la excavación era la que era y no se amplió, pero se ha documentado un gran basamento cuadrangular que él interpreta y nosotros secundamos su interpretación como el basamento del alminar de una mezquita. De hecho, bueno, esta foto no es demasiado buena, pero aquí se pueden ver en otras fotos, se puede ver lo que parece ser el arranque de una escalera, que habría sido la escalera que habría permitido subir al alminar. Pero la gran sorpresa para época emiral va a venir, por supuesto, de los arrabales occidentales de la ciudad, de la mano de las actuaciones arqueológicas cometidas con motivo del trazado de la Ronda Oeste de Córdoba. Estas actuaciones estuvieron a cargo de doña Cristina Camacho, a quien queremos también agradecer muy sinceramente toda la información que nos está brindando desinteresadamente para nuestra investigación. Y bueno, ella ya tuvo oportunidad de presentar en este mismo foro cuáles fueron los avatares arqueológicos de esta campaña, así que bueno, no lo repetiremos, pero simplemente queremos recordar que se documentó una gran extensión de arrabal que estuvo dotada de edificios muy emblemáticos. Además de espacios domésticos, contó con una gran necrópolis, una almunia, una mezquita, que es la que presentamos aquí, y enfrente de la mezquita unos baños, un gran complejo de baños muy significativo, entre otras muchas cosas. El hallazgo de esta mezquita es muy importante porque contamos por primera vez para época miral con un edificio de estas características, una mezquita, inserto en su contexto urbano, no está suelto, lo tenemos en su contexto. Y bueno, pese a que la mezquita no se pudo excavar en su totalidad, porque justamente este flanco quedaba embutido en el perfil de la excavación, pues no nos resulta difícil imaginar cuál fue su planta completa. También queremos aprovechar para decir que tanto esta mezquita como parte de la almunia y los baños que estuvieron justo enfrente se encuentran conservados en la actualidad en uno de los perfiles de la ronda y, bueno, sabe Dios si se pondrán en valor algún día, pero conservados están. La gran metamorfosis urbanística de la ciudad de Córdoba va a venir, como ya hemos dicho, de la mano de la época califal. Todo ello va a coincidir con el abandono por parte de Azderramán III del título de emir y su reivindicación del título de califa. Vemos ahora cómo la mancha de arrabales, esa gran mancha naranja, se ha extendido a oeste, este y norte de la ciudad, una extensión inmensa. No tenemos arrabales al sur porque, como recordarán, cuando al-Hakam primero manda a arrasar el arrabal de Sacunda, él prohíbe que jamás se vuelva a construir encima de lo que había sido este arrabal y esa prohibición se mantiene y se respeta. Por tanto, en esa zona no se construye. Creo que la muestra más evidente del esfuerzo urbanizador y constructivo de este califa, de al-Hakam III, es la construcción, la fundación y construcción de la ciudad palatina de Medina Zara. Y, a colación de esta, queremos hacer un pequeño paréntesis en este discurso para presentarles los restos de una pequeña mezquita que se documentó hace muy pocos años en el conjunto arqueológico y que, sin duda, es uno de los mejores ejemplos de mezquita de barrio que existen o, por lo menos, que nosotros conocemos. Se trata de una mezquita, como pueden ver, que es prácticamente de manual, que estuvo constituida por un gran patio. En una de cuyas esquinas hubo un alminar y este patio tenía una serie de accesos que daban paso a una sala de oraciones que era donde la gente oraba. La gente se reunía en la sala de oraciones, los fieles, para orar. Esta sala de oraciones estuvo dividida en tres naves, que la central fue un poco más ancha que las laterales y estuvo enfrentada al mirrao, que el mirrao, como bien saben, es el nicho que marca la dirección hacia la meca, que es hacia donde todos los fieles tienen que orientarse. Como digo, esta mezquita destaca tanto por sus características y por su conservación como por la intervención arqueológica que le ha sacado a la luz, que fue ejemplar, pero, desgraciadamente, se nos sale del discurso de la propia ciudad de Córdoba. Creo que hay proyectada una puesta en valor que permitirá su visita, pero, tal y como están las cosas, supongo que todavía nos queda esperar. Volviendo a nuestro discurso y al desarrollo urbanístico de la ciudad de Córdoba, tenemos que decir que, de las mezquitas que teníamos en época emiral, sabemos, tenemos datos arqueológicos de que, por lo menos, cuatro continúan en uso. Sabemos que, de estas cuatro, dos van a sufrir una importante remodelación o ampliación y, además, a estas mezquitas se va a sumar un nuevo elenco, construido en época califal, que proviene, sobre todo, de los arrabales occidentales de la ciudad. La muestra más clara de que las mezquitas fueron fundamentales en el barrio en el que se insertaron la tenemos en los barrios occidentales, donde ahora comienzan a construirse muchos barrios en novos, es decir, de nueva planta. Son barrios que comienzan a construirse siguiendo una cuidadosa planificación, una planificación que corrió a cargo del califa o del Estado, y que, bueno, que se dotaron de grandes infraestructuras de gestión de agua, de grandes espacios abiertos para el uso comunitario y de grandes edificios públicos, como es el caso de esta mezquita. Esta mezquita se ubica en el actual Parque Cruz Conde, en la zona de Fontanar, y, por el momento, es la única mezquita que se ha documentado para Córdoba, Medina Zaraparte, la única mezquita que se ha documentado para Córdoba en planta completa. Hay que destacar sus dimensiones. Es la mezquita más grande que se ha documentado. De hecho, si mal no recuerdo, la sala de oraciones mide aproximadamente 18 metros de largo y el patio mide, solamente el patio mide aproximadamente 21. Es decir, que la gran mayoría de las estructuras que conforman este arrabal tienen un tamaño anormalmente grande para lo que estamos acostumbrados, pero también tenemos que tener en cuenta que esta es una zona que es de nueva construcción, con lo cual no sufre esos problemas de constreñimiento que se están dando en otras zonas de la ciudad. Entonces, bueno, estos edificios se pueden permitir el lujo de ser un poco más grandes, porque no hay nada que se lo impida. Como les decía, no vamos a ver grandes restos monumentales y este es uno de los ejemplos de ello. Pese a que es la mezquita más grande que se ha documentado en Córdoba, no hemos documentado alzados, simplemente tenemos cimentaciones y zanjas de espolio. Esto se debe a que este arrabal sufrió durante la fina un proceso de saqueo muy agresivo y, bueno, pues no se han documentado prácticamente alzados en ninguna de sus partes. Pero sí que se ha podido identificar bastante bien cómo era el trazado urbanístico de la manzana donde estuvo inserta esta mezquita y podemos ver que es una mezquita exenta que estuvo rodeada por varias calles y su muro suroeste, que es el muro de Quibla, el muro de Quibla es el muro que marca la dirección de elaboración, justo daba a una de las calles más importantes del arrabal. Era una de las calles más importantes, primero, porque era más ancha, segundo, porque tuvo una pavimentación muy cuidada y tercero, porque va a parar a una gran plaza que habría tenido seguramente un uso para la comunidad. No lejos de esta mezquita y también cerca de la mezquita de la Ronda Oeste que veíamos antes, don Sebastián Sánchez amablemente nos ha brindado información sobre un arrabal que él tuvo oportunidad de excavar, bueno, un arrabal o una porción de arrabal, que se ha visto muy afectado por actividades contemporáneas, pero bueno, afortunadamente él ha sido capaz de identificar una serie de espacios domésticos, típicamente andalusíes, y lo que parece ser el patio de otra mezquita. Se documentó muy arrasado, pero aún así se han podido identificar el basamento del alminar, que es aquí, los muros de cierre del patio, un espacio porticado en el que contó este patio, además de un andén perimetral donde la gente podía pasear, y en una de las esquinas de este patio una pileta que su arqueólogo interpreta como una pileta para realizar las abluciones rituales. No obstante, como digo, el arrasamiento de este sector fue muy acusado. En no mejores condiciones se halló lo que se ha venido a llamar la mezquita de la Raval de Cercadilla, lo que yo prefiero llamar la mezquita de la estación de autobuses. Se encuentra actualmente en los terrenos de la estación, incluso está allí conservada, se puede visitar, y como ven, las intervenciones arqueológicas no han documentado su planta completa, sino que han ido documentando pequeños fragmentos a través de intervenciones inconesas entre sí. Pero se ha podido ver más o menos cuál habría sido la superficie que habría tenido esta mezquita. De todas las intervenciones que se sucedieron sobre este edificio, cabe destacar la que sacó a la luz el mirrao de la misma, que como ven, tuvo planta poligonal y, al parecer, estuvo pavimentado con losas de mármol, que se han perdido, y estuvo revestido a losas de mármol y pavimentado a la Almagra. Y para terminar con este elenco de mezquitas califales, siempre se ha dicho, y yo también lo he dicho muchas veces, que la mezquita de Fontanar es el mejor ejemplo de mezquita que se ha documentado en Córdoba, porque es la más grande y tenemos su planta completa. Pero a lo largo de los años, lo cierto es que hay un edificio que se ha conservado en la trama actual de la ciudad, que ha pasado prácticamente inadvertido para todos los ciudadanos, y que no hay otro que la mezquita de la calle Rey Heredia o la mezquita del convento de Santa Clara. Es un edificio que se conserva en la actualidad y que ha sufrido pocas, o bueno, creemos que ha sufrido pocas transformaciones con respecto a cómo fue en época islámica. Realmente es un edificio que, pese a que no se conoce demasiado bien, ha sufrido, o ha gozado, según se mire, de muchas intervenciones arqueológicas. Ya desde los años 60, don Víctor Escribano pudo hacer una inspección de los restos de este edificio. Incluso nos legó lo que él consideraba que fue la imagen ideal del mismo. Don Feli Hernández también se atrevió a dibujar una planta de cómo habría sido este edificio. Y Basilio Pabón fue incluso capaz de reconocer algunas piezas islámicas que fueron integradas en el posterior convento. Toda esta serie de intervenciones, que, como digo, no han sido pocas, no me voy a detener en ellas porque me parece que Pedro Marfil ya lo va a hacer mañana, en su conferencia, pero todas estas intervenciones nos han ido permitiendo conocer, grosso modo, la planta de un edificio. Las últimas intervenciones son de 2007, del equipo de don Luis Caballero Zoreda, de un edificio que guarda unos paralelos muy estrechos con la mezquita de Fontanar, que, además, tuvo unas dimensiones muy grandes y tuvo una construcción muy recia y que no es sino otra muestra de este gran poderío constructivo del califato Mella de Córdoba. En este caso, esta mezquita se sospecha que fue construida en época de Almanzor. Sin embargo, todo este proceso de crecimiento y de expansión se va a ver pronto afectado por los acontecimientos políticos y sociales que siguieron a la caída del califato de Córdoba. La expansión urbana de la ciudad se verá truncada, en cierta forma, y la población, como ven, se va a replegar en la medina de la ciudad, que ya existía, y en los barrios orientales o la jerquía, que es ahora, en esta época, cuando se va a amurallar. De ese gran conjunto de mezquitas califales, vemos que la gran mayoría…, bueno, no tenemos datos para afirmar que la gran mayoría se siguieran usando en época tardoislámica, salvo estas cuatro, a las cuales hay que añadir los restos de otras dos posiblemente. Es muy paradójico que, conforme avanzamos en el tiempo, más destruidos están los restos de mezquitas que encontramos. Así que, para época tardoislámica, solamente podemos ofrecer estas dos mezquitas. La primera de ellas está en la zona de Ollerías, que en esta época fue un barrio eminentemente alfarero. Y en ella, don Agustín López ha podido documentar lo que él considera el basamento de un alminar, que, si recuerdan las imágenes que hemos visto anteriormente, todos los alminares que llevamos vistos hasta ahora tienen unas dimensiones aproximadas de lado, me refiero, de tres metros y medio o cuatro metros, hay algunos que cuatro metros y algo, y este tan solo mide 2,60. Entonces, esta es una interpretación que se está revisando, que está siendo muy discutida, pero, sin embargo, los restos de esta supuesta mezquita están musealizados y se pueden ver actualmente en la calle San Juan de la Cruz. Y la otra mezquita que tenemos para época tardoislámica, la supuesta mezquita, también la conocemos gracias a la generosidad de don Eduardo Ruiz, el cual pudo excavar en la zona de Santa Rosa una pequeña estancia cuadrangular dotada de un nicho. Todo este conjunto estuvo orientado al sureste. Entonces, él interpreta que esta pequeña estancia, que esto podría haber sido un pequeño mirrab y esta estancia habría sido una especie de oratorio o sala de oraciones, que quizás podría haber sido utilizada en esta época. Sin embargo, los restos asociados a esta excavación están muy arrasados y, por motivos administrativos, no podemos consultar el expediente, así que no podemos ir más allá con esta interpretación. Hasta aquí hemos presentado los restos de las mezquitas más relevantes de Madinas-Cúrtuva. En líneas generales, como hemos podido ver, fueron mezquitas estructuradas básicamente en torno a dos espacios principales. Un patio, generalmente al aire libre, que en prácticamente todos los casos contó con un espacio porticado y un alminar. Y en este patio se han identificado, también en la mayoría de los casos, una serie de puertas que habrían dado acceso a la sala de oraciones. La sala de oraciones, como digo, es este recinto cubierto donde los fieles se reúnen para orar, siempre de cara al mirrab. Las salas de oraciones también, por lo general, en los casos en los que se han podido documentar, estuvieron divididas en tres naves, siempre la central más ancha que las demás. Y en todos los casos en los que se han documentado salas de oraciones, por supuesto, hemos encontrado el mirrab. El mirrab se entiende como el elemento distintivo de toda mezquita. No existen las mezquitas sin mirrab, o por lo menos yo no conozco ninguna. Y en el caso de las mezquitas de Córdoba, fueron todos diferentes, no hay una tipología única. Existe el mirrab poligonal, existe el mirrab cuadrangular semicircular al interior, existe un mirrab cuadrangular y existe otro dotado de contrafuerte. Esto tiene una explicación muy sencilla y es que el mirrab, realmente, el único requisito que tiene desde el punto de vista de la religión es que tiene que orientarse hacia la meca. Pero no importa, bueno, no importa a grandes rasgos la forma que tenga. Entonces, como además es un punto hacia el cual están mirando todos los fieles, es un punto que el Estado Omeya y los constructores van a aprovechar para plasmar en él varios mensajes. Va a ser el soporte de una serie de decoraciones y de programas decorativos y arquitectónicos que van a estar lanzando siempre un mensaje. Junto con esto, el 70% de las mezquitas de Córdoba contaron con alminar. Hemos visto que muchos de ellos han llegado hasta nosotros prácticamente intactos, otros no, pero los que han llegado hasta nosotros prácticamente intactos, además, acusan grandes semejanzas entre ellos. Todas estas características, así muy generales, las cumple, grosso modo, la gran mezquita de Córdoba, como no podía ser de otra manera. Salvando las diferencias de tamaño, de monumentalidad y de riqueza arquitectónica y decorativa, la mezquita de Córdoba no deja de ser una gran sala de oraciones dividida en naves, con un gran patio abierto, con sus pórticos y un alminar. Si hay una gran distinción, si relativizamos un poco, si hay una gran distinción entre la gran mezquita de Córdoba y las pequeñas mezquitas de barrio, hay que buscarla fuera de la mezquita, no dentro. Y es que, para llevar a cabo la oración islámica, es obligatorio o es pertinente realizar primero una serie de abluciones rituales, que ya explicó nuestra compañera Belén Vázquez en esta misma mesa, hace unos meses. Y para realizar estas abluciones, la gran mezquita se dotó de una serie de salas, las llamadas salas de ablución, donde los fieles podían ir específicamente a realizar estas abluciones antes de entrar en la mezquita. Se ha podido documentar, aquí lógicamente, una de las salas de abluciones que construyó Almanzor, cuyo resto se pueden ver, además, en el Hotel Conquistador. Pero en el resto de mezquitas de Córdoba, lo cierto es que la única solución arquitectónica que hemos encontrado para que los fieles realicen las abluciones es esa pileta que hemos visto antes. En la mezquita, recuerdo que estaba en la zona de Reina Sofía, una pequeña pileta en uno de los lados del patio, muy modesta, que habría servido, según el arqueólogo que la excavó, para realizar las abluciones. Esta ausencia de salas de ablución o de soluciones arquitectónicas para resolver el problema de dónde iban los fieles a realizar las abluciones antes de rezar, lo ha intentado resolver Alberto León con una hipótesis que nosotros secundamos, que es la posibilidad de que existiera un binomio funcional entre los baños y las mezquitas de Córdoba. Hemos visto que la gran mayoría de los casos, recuerdo por ejemplo el caso de la Ronda Oeste, que tenía un baño justo enfrente, hemos visto que la gran mayoría de los casos las mezquitas estuvieron dotadas de una serie de baños o establecimientos de baños muy cerca de ellas. Con lo cual, el profesor León piensa, y bueno, yo también lo pienso, que probablemente los fieles acudieran a los baños al jamán tradicional para realizar estas abluciones y luego restar en la mezquita. De todas formas, esta es una interpretación en la que estamos trabajando, porque plantea también algunos problemas que, si quieren, podemos tratar en el debate. En resumidas cuentas, las mezquitas de Córdoba con su aljama a la cabeza responden, aun con algunas particularidades, a un tipo de mezquita bien conocido, que se trata de la mezquita de sala hipóstila, esta que tienen aquí, una mezquita de sala hipóstila con naves separadas por columna y un patio abierto y dotada de cúpula. Pero, realmente, basta hacer un muy breve recorrido por la amplísima geografía del Islam para darnos cuenta de que la tipología morfológica de estos recintos, de estas mezquitas fue muy rica y diversa. El profesor Souto ya se percató de ello hace tiempo y él elaboró una tipología muy básica y muy flexible, que es la que aparece en pantalla, a partir de la cual se pueden clasificar formalmente todas las mezquitas del mundo con matices. Y así podemos encontrar, por ejemplo, lo que él denomina la mezquita otomana, que es una mezquita abierta, rodeada de pequeñas cúpulas, con una gran cúpula central. Tenemos también las mezquitas de la India, que son mezquitas en las que lo que va a predominar por encima de todo es un patio, un gran patio. También las mezquitas iraníes o centroasiáticas, dotadas de ibanes y, por lo general, con más de un alminar. Y, por último, las mezquitas chinas, que ya son una cosa completamente distinta, pese a que no están tan lejos en el tiempo, no se alijan demasiado de las mezquitas que tenemos en Córdoba, por ejemplo. De hecho, lo que ven en la imagen es el alminar de una mezquita china. Llegado a este punto, y para ir concluyendo, podemos decir, a tenor de todo lo visto, que una mezquita es un edificio con unas características muy variables, cuya función principal consistió en aglutinar a la comunidad islámica para que ésta realizara las oraciones y sus prácticas religiosas en sus dependencias. Pero nosotros nos preguntamos a qué responde esta gran variedad formal y arquitectónica en un edificio que, a fin de cuentas, tuvo la misma función en todas las partes del mundo. Por supuesto, muchos tuvieron que ver las costumbres y tradiciones constructivas propias del lugar donde estas mezquitas se ubican y de la cronología en la que fueron construidas. Pero, a nuestro juicio, esta no es la única causa ni explica la complejidad del fenómeno. Para dar respuesta a nuestra pregunta, nosotros hemos querido adentrarnos un poco en la propia doctrina islámica. El islam, bueno, tanto el islam-religión como el islam-civilización, que son dos cosas diferentes pero indisolubles a la vez, es un universo, como saben, teocéntrico que se organiza en torno a la figura del dios, Allah, que es el eje de esta religión, y el mensajero de Allah es Mahoma. Islam etimológicamente significa sumisión y se entiende un poco como una relación contractual, si se quiere, entre el dios y los fieles. Los fieles reconocen siempre la supremacía de este dios y entonces le rinden una serie de vasallajes o pleitesías. Este vasallaje se traduce en cinco obligaciones básicas que los fieles islámicos tienen que cumplir y que son los pilares del islam. A saber, son la profesión de fe, la limosna, el ayuno, la peregrinación hacia la meca y la oración, que es el pilar que más se relaciona con nuestras mezquitas. Sin ir más lejos, la palabra mezquita en árabe se dice masgyid o masgyid, que proviene del verbo sagada, y el verbo sagada significa postrarse, con lo cual mezquita se puede traducir casi literalmente como postradero. La oración islámica sigue un ritual muy bien definido, que consiste en realizar una serie de posturas que terminan en la total postración como símbolo de sumisión al dios. Esta postración realmente no requiere de ningún tipo de… La oración islámica, o sea, siempre que se sigan estas posturas no es rígida. Lo único a lo que el Corán obliga, lo que el Corán especifica, es que los fieles para rezar tienen que orientarse aproximadamente hacia la meca. De hecho, el Corán no habla de cómo tienen que ser las mezquitas, no da una directriz específica de cómo han de construirse, salvo que estén aproximadamente orientadas hacia la meca. De hecho, tenemos casos bastante recientes en los que podemos ver cómo una mezquita realmente no es necesaria para rezar. Cuando llega la hora de la oración, los musulmanes se orientan hacia la meca aproximadamente y realizan esta oración. Por tanto, y es aquí la clave, desde el punto de vista religioso, el islámico no necesita de un edificio específico y estricto con una serie de características prefijadas, salvo la orientación. Y a este respecto podemos decir, por ejemplo, que la gran mayoría de mezquitas del mundo tienen alminar. De hecho, hay muchas mezquitas que tienen más de uno. Pero la investigación reciente está demostrando que el alminar nunca, o bueno, en prácticamente ningún caso tuvo un papel religioso. Es decir, el alminar existe, pero no es necesario tampoco para la oración. Se puede rezar sin que las mezquitas tengan un alminar. Entonces, ¿qué condiciona, además de los particularismos regionales, cómo son estas mezquitas y por qué en Córdoba se construyen así y no de otra manera? Bueno, en el caso de Córdoba, específicamente, tenemos datos de las fuentes escritas que nos dicen que las mezquitas, la gran mayoría de las veces, fueron construidas por el propio califa o emir, según la cronología en la que nos movamos, o también por iniciativa de sus familiares, de sus círculos más próximos, de sus concubinas, de personajes que pertenecieron a la aristocracia y a la corte, etcétera. Y esto está ocurriendo desde momentos muy tempranos del dominio islámico. Incluso en los barrios de Nueva Fundación, como hemos visto el barrio de Fontanar, las mezquitas ocupan siempre un lugar predominante en el urbanismo en el que se insertan. Realmente destacaron en el paisaje como hitos territoriales y como puntos emblemáticos de los barrios donde se ubicaron. Esto nos lleva a pensar a nosotros que la forma de las mezquitas viene determinada en última instancia, porque se construyeron como un símbolo patente de difusión de la dinastía omeya y de expansión y consolidación por la Europa occidental. Fueron, sin duda, un símbolo de presencia y triunfo del islám. Y hemos visto que conforme la ciudad de Córdoba se expandía, así lo hacían sus mezquitas. Y no solo se construían mezquitas nuevas, sino que se renovaban las antiguas y se cambiaban sus programas decorativos. De hecho, el mejor ejemplo de todo esto, sin duda, vuelve a ser la mezquita aljama de Córdoba. Por tanto, las formas, soluciones arquitectónicas y programas decorativos de estas mezquitas tuvieron el importante papel de lanzar un mensaje. Un mensaje que iba mucho más allá de las prácticas religiosas y que tuvo que ver con la exaltación del régimen omeya enfrentado a la basí y enfrentado también a las dinastías norteafricanas. En una ciudad que llevaba siendo cristiana ya muchos siglos y que ahora se erigía como capital indiscutible del islám en Occidente, las mezquitas, creemos nosotros, o y así lo defendemos hoy, tuvieron el importantísimo papel de ser, sin duda, el símbolo por excelencia del islám. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, sobre todo por trasladarnos, aunque sea imaginariamente, a aquella época. Es decir, es increíble cuánto nos estamos perdiendo solo en Córdoba. Paseamos y nos damos cuenta de todo lo que nos rodea y, en este caso, de verdad que te agradezco hacernos obvio cosas que el día a día nos lleva a olvidar. Tiene la palabra el público para hacer cualquier tipo de preguntas, comentario. ¿Se me escucha? Mismamente paseando ayer por la plaza de la flor del olivo, la del chimeneón. Resulta que me asumo un escaparate y hay un cartel diciendo que había una mezquita en el sótano con un alminar, no sé, pues sería de dos por dos metros y venía el cuadradito muy parecido al de San Juan de la Cruz. Puede que sea el mismo, porque por esa zona, que yo sepa, es lo único que se ha documentado. Y entonces, ¿no tenéis conocimiento de que ahí en la plaza de la flor del olivo hubiera también otra mezquita? A ver, hay muchos, bueno, no muchos, mentira. Hay una serie de investigadores que se dedican a buscar referencias de las fuentes escritas, no que dicen, la mezquita de fulanito de copa se ubicaba en tal sitio. Hay investigadores que se dedican a hacer eso, a buscar qué dicen las fuentes escritas sobre las mezquitas y a trasladarlo al plano actual. Yo particularmente creo que... No, no, pero incluso es que había restos materiales tal que así. Yo creo que asociar los restos que se encuentran con lo que nos dicen las fuentes escritas es un error. Entonces, no sé si hay noticias de una mezquita o no en esa zona. Si hay noticias de las fuentes escritas, yo creo que no. O sea, yo las fuentes que he revisado, que yo sepa, no. También es cierto que las calles han cambiado de nombre ya 200 millones de veces y es posible que una calle se llame de otra forma y haya noticias y yo no lo sepa. Pero por esa zona la única mezquita que yo sepa que se ha documentado es esta. Incluso dices que está en tela de juicio un poco que eso fuera un alminar. Es que la que yo vi ayer, que se ve, era tan pequeño el alminar que... No sé. Está bueno, está haciendo... Los restos de esto están casi haciendo esquina. Bueno, no se puede entrar. Es como una pared de metacrilato y se puede ver. Y bueno, es que no lo he dicho, pero esta mezquita además se documentó... Saliendo de este supuesto alminar, se documentaron unos muros que podrían interpretarse como los muros de cierre de un patio. Pero es que el problema está en que estaba la zona tan arrasada que es que no se ha documentado nada más. Entonces, también es cierto que si por algo destacan los almohades, porque este alminar se ha datado en época de almohades, destacan porque ellos consiguen hacer los alminares mucho más estrechos. De hecho, si pensamos en la Giralda, es un alminar muchísimo más alto que el de Córdoba y más estrecho. Entonces, quizás el tema de las dimensiones no sea demasiado concluyente, pero sí, está ante la de juicio. No sé si he respondido a tu pregunta. Totalmente. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y quiero recordar que mañana tenemos la conferencia del profesor Pedro Marfil, que va precisamente sobre el edificio de Santa Clara. Lo que pasa es que ha cambiado de sitio. No va a ser en el Obispado, sino en el Aula Magna de la Facultad a las siete y media de la tarde. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención. Un momento. También recordaros que el ciclo continúa el jueves 4 de octubre con una muy interesante intervención, la medicina en Cúrtoba, al bucasis, que la lleva a cabo el doctor Caldós Pera. Es el mismo horario que hemos tenido hoy, siete y media y aquí. También pueden coger este tipo de, si no lo tienen, que vienen todas las conferencias que quedan y el ciclo que ya se ha pasado. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.